La diputada del Congreso del Estado, Estefanía Mercado, comentó que la nueva ley de movilidad es controversial, como sucede en todas las partes del mundo. El tema es transporte siempre genera problemáticas que se tiene que dar solución por el mismo crecimiento poblacional. Debe haber varias opciones de transporte en cada municipio de la entidad de acuerdo a sus necesidades y si son lugares turísticos tienen mayor prioridad. En todas partes de México y del mundo siempre el tema, pues entre ambas fuerzas siempre ha sido algo sumamente controversial, pero también es importante encontrar un equilibrio, una balanza que beneficie a ambos sectores. Los taxistas por supuesto tienen su punto, por supuesto los clientes que quieren tener la opción de poder utilizar plataformas también tienen su punto y yo creo que lo que se logró con esta ley que al fin y al cabo tuvo mucho que ver la buena mano de la gobernadora para lograr mantener un equilibrio, pues eso es lo que va a lograr, al fin y al cabo, lograr entender que Uber no es competencia para los taxistas y son sectores completamente diferentes y se trabaja con competencia leal y no desleal. Se está trabajando para su propia regularización, yo creo que es algo que nos conviene a todos, también les conviene a ellos, es algo que ya nos hicimos los acercamientos, ya hemos platicado de la importancia de ponernos al día y pues también para que sea un sector que no se sientan rezagados, que también se integren a las políticas públicas que está implementando nuestra gobernadora y pues por supuesto trabajar en el equipo. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado.